... Diario Palmero, el diario digital de la isla de La Palma. Hoy al diputado del Común, Rafael Llanes, le vamos a trasladar dos temas en línea general. Uno, en principio, relativo a la Consejería de Educación, en relación al Máster de Orientación para el Profesorado, donde se está presentando una serie de dificultades que está planteando la Consejería de Educación para que los psicólogos que tengan la titulación antes de octubre del 2009 puedan acceder a esas plazas. La ley lo que te reconocía en esa época, había una excepción, porque la titulación de psicología tenía unos contenidos educativos y dentro del currículo, que te permitían acceder a las plazas de profesorado. Entonces, esas sesiones siguen activas y, en teoría, con un certificado que dan las propias universidades diciendo que cumplen los requisitos que tienen que tener para poder acceder a esas plazas a nivel de contenido curricular, pues en la Consejería de Educación están presentando problemas a nivel de Canarias, cosa que no se está dando en el resto del Estado. Entonces, nosotros veníamos a presentar esta situación para que realmente del diputado común se nos echara una mano. La particularidad que tenemos es que hay gente que ya estaba contratada con ese certificado y esa gente que ya estaba contratada ha tenido problemas para que se renovaran los contratos. Entonces, sé que en casos particulares ya esa situación se ha resuelto. Lo que no queremos es que las nuevas gentes que se puedan incorporar a las plazas que puedan salir de profesorado o de docencia, pues no tengan esos problemas. Entonces, lo que nos gustaría es que si es un tema que es una ley de carácter estatal, que tiene un reconocimiento estatal y que en el resto del Estado con ese certificado se pueden cubrir esas plazas por parte de los licenciados en psicología de antes de octubre de 2009, pues que ese reconocimiento a nivel de carácter nacional se aplique aquí sin ningún tipo de problema. Gracias. 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 Gracias.